Los que se apoderaron del oro la riqueza de aquí 205 años su construcción y incluyendo el castillo San Felipe Anteriormente el mar fallaba a las muelas En el colegio colegio la presentación de la calle Hoy en día son la pasadita Casa del Boquetillo Estos son los de la cantante Shakira Casa de Shakira Este mirador del que Jadillo conduce hacia el mar Aquel que vemos allá es el conjunto residencial de los Benedetti, los senadores, los políticos Los que prometen pero no cumplen Algo es filmada parte de una escena de la Reina del Sur con que hay del castillo la mexicana Aquí también asustan Todo esto asustan Estos huequitos a mano derecha son llamados cronelas y cada huequito ponían un cañón con dos soldados para defenderse de los ataques a piratas Pero hoy en día los habitantes son los enamorados para antes de 5, cariño ¿Dónde entran 2, salen 3, 4? Son habitaciones al aire libre con vistas llamadas Esta es la calle La Chichería